Vamos a las nacionales, detuvieron a padres del menor que murió en el hospital de Nuevo León después de haber sido golpeado por ellos mismos. Fue una orden de arresto que ejecutaron la Agencia Estatal de Investigaciones allá en el estado de Nuevo León contra los padres del niño de 8 años de edad, al cual habían observado que había sido golpeado por estos sujetos. Su propia madre, su propio padre de 29 y 25 años de edad, Antonio Abraham, es este barbaján que estás viendo ahí, Rosa Marina, ellos van a enfrentar el delito de homicidio calificado y violencia familiar, equiparable a la violencia familiar. Son dos delitos diferentes, violencia familiar y equiparable a la violencia familiar. Bueno, la madrugada de este miércoles fueron ingresados a los reclusorios, en las próximas horas van a ir ante un juez. El forense reveló que el niño había fallecido a causa de un golpe en el cráneo, cuando fue golpeado aparentemente por su padre, con el conocimiento de la madre y sin que ella hiciera algo para evitarlo, o mínimo que hubiera buscado la ayuda médica oportuna. Esa omisión de parte de la mujer también la hace cómplice del delito de homicidio contra su propio hijo. Las agresiones fueron cometidas el 17 y el 19 de enero en su propio domicilio, esto en la colonia Valle Santa Isabel, en el municipio de Juárez, pero me refiero a Nuevo León. Allá fue donde, lamentablemente, el domingo 22, en la madrugada, vieron al pequeño en muy malas condiciones, lo llevaron al hospital. Los vecinos convencieron de que llevaron al niño al hospital. Los golpes eran tan severos que el pequeño simplemente falleció dos días después, el día 24. Pero la pareja ya estaba bajo la investigación de los agentes ministeriales y finalmente esperemos que les hagan pagar por estos crímenes. Bueno, en cuanto a las internacionales, ¡ay, ay, ay! Todavía no nos recuperamos de una y nos asustan con otra. Cerraron la capital de Corea del Norte por una enfermedad respiratoria que no ha sido especificada. Son las autoridades de la capital norcoreana, Piyongyang, donde ordenaron un cierre de cinco días debido al aumento de casos de una enfermedad respiratoria que no ha sido determinada, que no ha sido especificada. Fue lo que informó el miércoles la embajada rusa y el NK News con sede en Seúl, citando un aviso del gobierno. El aviso fue compartido por la embajada en su página de Facebook, donde indicó que se ha establecido un periodo especial antiepidémico y pidió a las delegaciones extranjeras que mantuvieran a sus empleados en el interior. La orden también exige que midan temperaturas cuatro veces al día y que comuniquen los resultados a un hospital vía telefónica. En la notificación no se mencionaba el COVID-19, pero sí se citaba un aumento en los casos invernales de gripe recurrente y otras enfermedades respiratorias. Probablemente ya estamos demasiado asustados con estos temas y a la menor provocación reaccionan los gobiernos. Pero lo cierto es que así fue como apareció el COVID-19 en el 2019, el COVID-19 en el año 2019. Por eso fue que le dieron este nombre a esta enfermedad. Ahora el asunto es que están en observación aquellos que han manifestado una enfermedad de la cual no han definido todavía cuál es. Por eso es que estamos atentos a las noticias internacionales respecto a esta situación. Y todo tiene que ver con las enfermedades respiratorias, por lo menos por ahora. Vamos a regresar a Oaxaca.